Y como lo decíamos, en la apertura del programa nos acompaña Facundo Valentín, su director de la Juventud de la Municipalidad de la Capital. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo va? Muchísimas gracias por invitarme. Estoy, la verdad, que muy contento de estar acá. Como te decía, no había venido nunca al canal. Vamos a estar organizando y vamos a hacer una cobertura importante el día de mañana, día jueves, porque va a estar desarrollándose una oferta educativa de las carreras de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. ¿De qué se va a tratar? Exactamente. Empezamos a conversar hace un tiempo con las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan. Surgió la primera convocatoria con la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, a la que le hemos llamado Elegí tu futuro, porque como bien está la puesta en valor de que puedan congregarse allá todos los jóvenes capitalinos, y por ahí no capitalinos, que quieran recibir la oferta educativa que propone la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. La verdad que van a estar todos los departamentos, van a estar las distintas carreras y la oferta educativa que se propone. Está muy buena la puesta en valor que vamos a poner a partir del día de mañana. Lo queremos hacer con cada una de las facultades que son parte de la Universidad Nacional de San Juan. Pero lo de mañana va a tener un tinte especial porque, por ejemplo, la carrera Música va a poner un valor agregado muy importante, con cada uno de los instrumentos y las carreras que los chicos pueden elegir. Se ha armado una movida muy importante con las escuelas del Centro Capitalino. Hemos estado invitando a los alumnos de los últimos años. Así que la verdad que tenemos mucha expectativa para mañana. Estamos seguros que nos va a ir muy bien y estamos muy motivados, tanto las autoridades de la Facultad de Filosofía como nosotros, estamos la verdad que muy entusiasmados con lo que puede ocurrir mañana. Muestras artísticas, musicales a través del Departamento de Música de la Facultad. Exactamente. Van a haber distintas muestras artísticas. Nosotros hemos realizado toda la logística desde la municipalidad con todo lo que son las mesas, los biombos, el sonido, la iluminación y demás. Y la Facultad, obviamente, pone de todos los profesionales, los jefes de departamento y los directores de cada una de las carreras que van a hacer allí todo el despliegue para mostrar cada una de las carreras. Chama, por supuesto, va a hacer una cobertura especial. También, también va a estar Chama. Vamos a estar presentes y participando día mañana jueves de 17 a 22 horas en el Centro Cultural Estación San Martín. Quedan todos invitados. Estudiantes avanzados de las diferentes carreras de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes van a estar interactuando, ¿no? Que es súper importante esta interacción. Eso es lo que queremos generar, la interacción entre los estudiantes avanzados, por ahí los jefes o directores de los departamentos, el personal de la Universidad Nacional y de la Facultad de Filosofía, con aquellos alumnos que por ahí están terminando el secundario, que no están muy orientados hacia dónde quieren ir o qué quieren seguir y creo que nosotros estemos cerca y estemos poniendo en valor esta gran oferta educativa que tiene una facultad tan importante como es la de Filosofía, Humanidades y Artes. La verdad que nos parece muy, muy bueno, muy, muy loable. Así que la verdad que muy contentos por eso y también, sabes qué, muy contentos por cómo hemos trabajado con la Facultad. La verdad que hemos tenido una articulación muy valorable y que creo que con todo el círculo universitario estamos trabajando muy bien, pero estoy seguro que lo vamos a poder realizar con las distintas facultades, pero hemos logrado una sinergia que está muy buena y que creo que lo van a poder aprovechar mucho los jóvenes capitalinos. Muy bien, entonces quedan todos invitados para el día de mañana, pero el día viernes se va a estar realizando otra jornada, una jornada abierta que se va a desarrollar y se va a trabajar sobre el plan estratégico capital. ¿De qué se trata, Facundo? Exactamente, como bien saben, estamos trabajando desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan en un plan estratégico para repensar la ciudad que queremos los capitalinos. No solo los capitalinos, porque como bien sabés, la capital la transitamos todos los sanjuaninos. Si bien vivimos más de 100.000 capitalinos, es transcurrida por más de 350.000 sanjuaninos y turistas todos los días nuestra ciudad. Entonces, la verdad que se puso, el intendente tuvo la voluntad política de poner esto sobre la mesa y decir, repensemos la ciudad que queremos, armemos un plan estratégico desde lo social, desde lo territorial, desde la cultura, desde la educación, desde el deporte, desde la infraestructura, desde el urbanismo. Empecemos a pensar la ciudad que queremos, empecemos a proyectar la capital en la ciudad en la que queremos vivir y esta es la convocatoria para todos los actores, como bien decías vos. Mañana especialmente nos vamos a congregar los jóvenes, a repensar un poquito qué queremos, cómo vemos el San Juan del futuro, cómo vemos la capital que queremos proyectar para los que amamos la ciudad y para los que queremos o para los que nos desarrollamos día a día en ella. Perfecto, eso va a ser el día viernes. El día viernes a las 19 horas en la Estación San Martín. Así que quedan todos invitados también a participar y hacer sus aportes. Y el día sábado también tienen una feria de emprendedores jóvenes que se va a estar desarrollando en la Plaza de la Joroba. Muchas actividades, sí. No paramos, estamos a full. El día sábado en la Plaza de la Joroba, como bien lo has dicho vos, la Plaza Hipólito Urigoyen, más denominada por todos como la Plaza de la Jorobita. Vamos a estar desde las 17 horas también con una feria de emprendedores jóvenes con una temática puntual que es la temática mundialista, la temática ya palpitando esto que se viene, que es el mundial. Esta pasión. Esta pasión de todos. Le hemos puesto un valor agregado que ha reventado todo, que es el intercambio de figuritas. Vamos a armar unos mesones con el intercambio de figuritas para todos aquellos fanáticos de completar el álbum y demás. Por ahí veíamos, y el equipo mío de Juventud veía que se estaban congregando por ahí en estaciones de servicio, en parques, a cambiar figuritas con grupos de WhatsApp, con grupos de Facebook y demás. Entonces dijeron, ¿por qué no convocamos un lugar físico? Algo presencial. Me trajeron la propuesta, nos gustó mucho. La trasladé al secretario de gobierno, al quien también le gustó mucho. Y dijimos, bueno, lo armemos. Así que vamos a tener ese espacio. Vamos a tener un espacio para artistas con una batalla de freestyle, una batalla de hip hop, una batalla de DJs. Y bueno, por supuesto, el despliegue de los más de 100 emprendedores jóvenes que van a estar allí vendiendo sus productos. Más de 100 emprendedores. Más de 100 emprendedores. Creo que tenemos 120. De diferentes áreas. De diferentes áreas, de diferentes rubros, con sus distintos proyectos. Como te decía, hemos convocado también algunos con alguna temática mundialista que van a vender desde merchandising hasta artesanías y demás referidos a la selección. Y bueno, y los que siempre nos acompañan, que obviamente venden desde ropa, productos regionales, artesanales. Hay una variedad innumerable, pero lo bueno es generar estos espacios para que ellos puedan desarrollarse, puedan tener esta herramienta que les da la municipalidad de crear un microclima donde se congreguen vecinos y transeúntes y todos los que asistan a la Plaza de la Joroba, que son muchísimos. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando me preguntaba una colega tuya hace un tiempo de por qué hacemos tanto en la Plaza de la Joroba. Y yo le decía que, desde soy joven, pero cuando era mucho más joven, iba a la Plaza de la Joroba a tomar mate con amigos y demás, y no teníamos muchas cosas más que hablar, ¿no? O dialogar entre nosotros y contar. Si bien es lindo ver a tus amigos dialogar y hablar, cuando sos joven, cuando sos estudiante y demás, también querés ver algún show, querés ver... Sí, no se organizaban tantos eventos en esa plaza. Exactamente, tener alguna propuesta interesante. Es una plaza que, vos lo sabés, tiene muchísima convocatoria, sobre todo muchísima convocatoria de jóvenes. Y por ahí que le demos ese valor agregado para que puedan ver algún producto, puedan comprarlo, puedan escuchar algún pibe o alguna piba rapeando, haciendo hip hop, freestyle, o escuchando alguna banda o algún DJ, nos parece que está muy bueno. que es a lo que queremos apuntar, a esta ciudad amigable, a esta ciudad cercana que ha planteado Emilio. Así que, nada, muy contentos de estar el sábado con esta propuesta en la Joroba. Facundo, muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias a todos ustedes.